Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jasmine. Gracias por estar aquí, gracias de verdad por todo el apoyo que le han dado a este canal que fue creado por mí con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, seguimos aquí subiendo videos, ya saben que tenemos muchos videos rezagados del año pasado que estuvieron ahí esperando a que los grabara, pero como había tenido mucho trabajo, no los había podido grabar. Ahorita estamos sacándolo ya, todos esperemos que pronto estemos subiendo ya más videos. Te pido que tengas paciencia, saben la dinámica del canal para que sean subidos a esta plataforma. Tienen que ser pues casos muy votados, casos que la gente quiera verlos aquí en video. Si tú tienes un familiar desaparecido y no es el caso que se suba, también puedes solicitar mis servicios. Y yo estoy ahí en la página, en mi página de Facebook, el Dat of the Jasmine. Ahí me puedes contactar por medio de Inbox para lecturas personalizadas. Bien, hoy vamos a hacer un caso que ya sabemos muchos, lo que pasó ya más o menos nos damos una idea, pero también fue un caso que me pidieron muchísimo y entonces lo vamos a subir. Es una niña que ya sabemos que ella ya está muerta, pero también fue un caso muy votado. He visto otras personas tarotistas que han subido este canal también. También mire sus videos para ver su trabajo. Bueno, yo respeto el trabajo de cada quien y ver de qué manera abordaron el tema. Es un tema difícil y bueno, pues vamos a hacerlo porque yo hago los videos que ustedes quieran ver en mi canal. Ella se llama Paulette Guevara Farra. Ella nace el 20 de julio del 2005 y fallece un 22 de marzo del 2010 en el Estado de México. Es un caso muy sonado. Este caso ocurrió en el sexenio, creo, de Enrique Peña Nieto, ¿será? O iba para presidente Enrique Peña Nieto, algo así. Entonces, creo que ellos eran amigos, los padres de esta niña, creo que eran amigos de Enrique Peña Nieto. Y bueno, fueron muy apoyados para salir de esta situación. Les brindaron mucho apoyo a esta pareja. Bien, yo me di cuenta que las personas que han abordado este tema no han querido meterse mucho. Y bueno, pues hubo una que le echó la culpa a las, una tarotista que le echó la culpa a las domésticas de la casa. Entonces, yo creo que no se vale, este, no porque sean domésticas, van a ser personas malas. No, 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 eso no, no creo que yo estoy, este, en contra de, de ese video. Este, se me hizo como muy absurdo todo como lo abordó. Este, hay formas para no meterse uno en problemas, ¿no? Hay formas de abordar un tema, pero no, no, por eso se les va a echar la culpa a las domésticas. Vamos a ver. Vamos a hacer el corte de Paulette. Y bueno, ¿qué me dice aquí? Era una niña que estaba medicada, ya desde aquí me lo está diciendo, en el fondo de su lectura, era una niña que vivía bien. Aquí me muestra un padre con mucho dinero, un padre, este, que tiene una vida muy pudiente. Y eso ya lo sabemos. Claro que sí, ya lo sabemos, porque ya se contó, ya conocemos la historia, ya conocemos a la familia, ya sabemos quiénes son. Entonces, aquí solamente me lo está confirmando el tarot, y ya saben que a mí, a mí me gusta así, que me lo confirme, que me lo platique de nuevo. Este, hay gente que luego me pone comentarios, que dice lo mismo que dice afuera, entonces, bueno, yo las invito a que se fijen primero que mi canal es únicamente para saber si están vivos o muertos las personas. En este caso, estoy abordando un tema que ya sabemos que sí, está muerta la niña, pero vamos a ver qué detalles nos da, porque fue un caso muy votado. Y quieren que yo aborde el tema en mi canal. Bueno, aquí me dice que era una niña, pues sí, era una niña con padres pudientes, pero al mismo tiempo la vida que llevaban los padres era para la niña muy triste, porque vivían la vida loca, en reuniones, fiestas, se la pasaban viajando. Aquí había muchos viajes, yo veo que el mayor tiempo la niña se la pasaba sola con las nanas. Yo siempre he estado en contra de todo eso, creo que aunque haya dinero para pagar nanas, te debes siempre de plantear si estás preparada para ser madre o nada más es para realizarte como mujer, o porque la sociedad te diga que ya te casaste y ahora tienes que tener hijos, ¿no? Siempre hay, siempre la sociedad nos está empujando a hacer las cosas porque siempre nos está exigiendo. Pero yo creo que no todos, no todos somos, no todas las mujeres son calificadas para ser madres. Y esta es una de ellas, yo creo que esta mujer no estaba calificada para ser madre, era una mujer muy fría, es una mujer muy fría, aquí me lo dice la mamá de Paulette. La misma situación que ellos tenían en casa, de que tenían mucho dinero, pues podían darse la vida que ellos querían, y salían, iban y venían. Pero en todo esto, a lo que voy, en fiestas, bebidas y cosas así, la niña vivía con las nanas y la niña se desenvolvía más con las nanas que con la propia madre. Aquí estoy viendo, bueno, creo que la niña tenía un problema y era medicada. Aquí fue el problema, lo que sucedió. Yo aquí no veo culpables a las domésticas, lo voy a decir. Las domésticas no tienen nada que ver en lo que pasó en esta casa. Yo veo que aquí fue un pasón de medicamento. ¿Por qué? Porque cuando lo hace, lo hizo una mujer. Habían dos mujeres en la casa, no había más mujeres en la casa, como en otros videos que vi. Aquí yo nada más veo dos mujeres. Y es una la que lleva a la niña a la cama y le da el medicamento. Pero yo veo que tenía como pensado salir o había como una reunión o una fiesta y se desesperó y le dio el pasón ahí de medicamento. Veo que la niña no sufrió. La niña no murió asfixiada. La niña no tuvo ningún tipo de muerte violenta. Cuando a la niña le dan ese pasón, la niña se va como en un viaje. Me dice un vuelo. Y en ese vuelo, es muy bonito como me lo explica aquí, porque en ese vuelo que entra la niña por el pasón que le dieron de medicamento, la niña es recibida por Dios. La niña está con Dios. La niña está bien. Yo la veo en la luz. Veo un recibimiento de ángeles también hacia la niña. Este pasón fue lo que hizo que la niña muriera como dormida. Aquí cuando sucede esto, empieza el problema en la casa. Se dan cuenta que la niña está muerta. Y no saben qué hacer. Creo que aquí les ganó el miedo. Aunque ellos tienen dinero, sabían que era una niña y iba a haber muchos problemas. Como que la madre iba a ser la principal responsable y sospechosa y la iban a hacer que pagara una condena en la cárcel o algo así. O iba a ser señalada. Ella lo que evitó en toda esta situación es ser señalada. Ahora empieza aquí el problema en la casa, empiezan a echarse la culpa unos a otros y es aquí como empieza el miedo. Y el miedo es lo que hizo aquí que tomaran malas decisiones. Es como entran aquí amigos políticos y ya saben los políticos cómo arreglan las cosas. Entonces sacan a la niña de la casa y cuando ya está señalada la casa, cuando llegan los reporteros, cuando están todos mirando esa casa, es cuando les entra más miedo todavía porque no saben supuestamente dónde está la niña. Y es así como entran aquí los políticos amigos de estas personas y empiezan a decirles que la mejor manera que podían hacer es regresar a la niña. Como que ellos tenían pensado ponerla por ahí y alguien la secuestró y después la mató. Este es lo que yo veo aquí y bueno es como regresan a la niña a la casa y la siembran en la cama. La niña nunca estuvo allí, la niña nunca se asfixió, es lo que me dice aquí. Nunca se asfixió la niña, la niña fue sacada de la casa en lo que planeaban lo que iban a hacer. No fue algo intencional, no veo que esto haya sido así. Simplemente se desesperó esta mujer y le dio el pasón de medicamento para que se durmiera más rápido porque veo que ella tenía que hacer otras cosas como que iba a un convivio o iba a salir con amigas o algo así. Es lo que me dice la lectura y es como estas personas, los políticos, toman una decisión de arreglarlo de esa manera. Ya no ponerla por ahí en la calle y echarle la culpa a un supuesto secuestrador, que le salieron malas cosas, sino que deciden regresar a la niña y es como nosotros nos damos cuenta que se va la luz y ya no hay grabaciones y es por eso que hicieron ese corto en la casa para tener el tiempo de meter a la niña y sembrarla. Esto es lo que pasó aquí. Ojalá ya para este tema de Paulette y dejen descansar a la niña en paz. La niña está bien, está con Dios. Como yo les digo, fue una muerte bonita dentro de todo el ambiente hostil que tuvo la niña, que no fue recibida con amor. Los padres estaban ocupados en otras cosas y la niña vivió el poco tiempo que vivió. La niña lo vivió con las nanas. Yo la veo bien, la veo con Dios. Como les digo, la niña muere en un pasón. Es un momento que se va y vuela y en ese vuelo la recibe Dios y es como la niña muere. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí y yo ya regreso pronto.